Bueno, en esta linda jornada, lindo día aparte de todo, quiero ante todo decirle buenos días a Omar Suardi y felicitarlo por este pueblo San Joaquín. Pasamos todas las veces por la ruta, nunca paramos. Esta vez paramos, recorrimos un poco el pueblo y la verdad que da gusto ver el avance de los pueblos chicos del sur de Córdoba. Así que, amigo, buenos días y felicitaciones. Hola, buenos días, Guillermo. Bueno, un gusto de que nos hayan venido a visitar. Y bueno, sí, estamos tratando de que estos pueblos chicos, que estaban medio olvidados, ¿no es cierto?, vayan teniendo un poquito más de movimiento e ir acomodándolos y que tengan un mayor crecimiento. A la vez, bueno, yo ya, este va a ser 12 años que estoy, quiero aprovechar, ya que en esto quiero aprovechar para agradecer a todos los vecinos y vecinas que han confiado en nosotros, en nuestro proyecto, ¿no es cierto?, que, bueno, fue tratar de acomodar y agrandar un poco más, traer más cosas para el pueblo, como hemos traído secundarios, todas esas cosas, el edificio, las escuelas, hemos conseguido algunas casas, que están algunas en construcción, algunas ya se han entregado, y bueno, y hoy este campo de jineteada, que ya hemos hecho varias, y hoy nos ha visitado muchísima gente, está todo muy lindo, muy bien acomodado, o sea, queremos agradecer a toda la concurrencia que ha venido. Y bueno, y a la vez, el 7 de mayo del año 1975, la provincia declaró como comisión vecinal, fue reconocida como comisión vecinal, hoy comunas, así que bueno, hoy estamos cumpliendo 38 años de comunas, porque antes no teníamos, no éramos, dependíamos de las municipalidades más cercanas. Este programa se ve a nivel país, hemos recorrido muchísimos lugares del país, y hemos, nos llamó mucho la atención, y digo, qué lindo reconocimiento a una persona que hizo algo por el pueblo, hay una foto ahí frente a la comuna, se ve que hay algún funcionario que estuvo aquí, ¿no? Sí, esa foto es de Pacheta, José Luis Pacheta, el intendente que, bueno, él estuvo como interventor, y después vino, siguió como en el tiempo de la democracia, desde que se empezó a, las comunas empezaron a votar, ¿no es cierto?, quedó él, y tuvo como cuatro periodos, tuvo, bueno, después, por razones de enfermedades, se quedó, lo suplantó el yerno, y después fueron a las elecciones, y bueno, hubo otro, y después, bueno, vinimos nosotros. Claro, pero bueno, a la parcita de la ruta, hemos ido, hemos recorrido la plaza, digo, qué plaza tremenda, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿Media hectárea? Sí, una hectárea tiene, por 100 metros, por 110, 120, le hemos hecho toda la vereda perimetral el año pasado, y bueno, estamos tratando de ver si, bueno, con la nueva gestión ahora, que también quería hacer contar eso, que ayer hubo el cierre de listas, y bueno, y la única lista que sigue es la que presentamos con la continuación, los que me van a continuar a mí, que es Daniel, Daniel Pico está a la cabeza, ¿no es cierto?, que bueno, así que a partir del 10 de diciembre, Daniel se hará cargo de la conducción de este pueblo, y bueno, y agradecer también nuevamente a toda la población, ¿no es cierto?, de que, bueno, confiaron en nuestro proyecto y todo eso, y bueno, es la única lista. Pero Omar Suardi va a estar ahí, siempre tratando de apoyar y diciendo, che, ¿qué necesitan?, vamos a hacer gestiones, porque la experiencia a veces vale también. Ah, por supuesto, con Daniel hace ya varios años que estamos trabajando juntos, ¿no es cierto?, aparte nos conocemos de antes, y bueno, sí, cuando siempre algo, alguna cucharita vamos a estar metiendo. Sí, seguro. Hemos estado recorriendo también, y me gustaría detenerme, porque cada lugar que uno va, cada pueblo que va, hay una iglesia, hay una capilla, ¿no?, y vemos que tiene mucha antigüedad, hay un campanario tremendo, ahí debe tener una historia marcada eso, ¿no? Sí, esa, yo no recuerdo bien, pero fue hecha en el año 1038, algo así creo que fue, muy, muy vieja. Esa capilla es, o sea, no es de la diócesis y esa capilla la hizo la familia Chas, o sea, los que eran los propietarios de esta parte, y bueno, ellos son los dueños, ¿no es cierto?, y la están manteniendo ellos, y bueno, pero sí, es muy antigua, y tuvimos, cuando vino el tornado, en el año, no recuerdo en este momento, se le llevó todo el techo, toda la pared, se reconstruyó, y bueno, ahí la tenemos, tratamos de mantenerla y todo eso. Y un recibimiento al visitante, ¿no?, porque está bien marcado San Joaquín en el cartel de entrada, el cartel de salida o en viaje, una avenida que está, que yo siempre dije, yo soy de Levalle, nativo de Levalle, digo, ojalá que algún día se vuelva a hacer ese cordón al medio de una avenida, porque queda muy lindo, es histórico eso, ¿no?, eso queda muy lindo. Sí, sí, la verdad que sí, y bueno, ahora tenemos la suerte de que están repavimentando la ruta, ¿no es cierto?, de que bueno, estaban medio feos los tramos de Jovita hasta San Joaquín, y de Serrano a Jovita, estaban feos los tramos esos, ya están llegando próximos, acá llegando a San Joaquín, desde Serrano a Jovita, y bueno, vamos a ver, la entrada ahí un poco la van a acomodar, porque viste que está media chica la entrada, se va a agrandar todo eso, así que bueno, pero sí, y bueno, estamos acomodando con el fresado que están sacando del asfalto, nos están dando y estamos repartiendo en las calles para ir, no va a quedar asfaltado, pero bueno, el día de lluvia no va a haber barro. ¿Cuántos habitantes son? Y en total el censo último dio 490 y algo. Ah, pero una buena cantidad de gente, yo pensaba que había menos. Ah, no, sí, por ahí estamos, 490. Se ve que has sembrado, has echado buenas semillas, ¿no?, digo, porque veo que está la ambulancia de cautiva que te ha venido a colaborar, el Javier Quintero que hace la jineteada acá, digo, tiene mucho afecto por San Joaquín la gente. Sí, no, no, desde luego, y bueno, con el ingenente de la cautiva nos hemos encontrado en Río Bamba, en la fiesta de Luis Benedi, y bueno, ahí no nos conocíamos, y sí que bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo también a él y el agradecimiento de que nos haya mandado la ambulancia. Claro. Y bueno, tratando de trabajar y de seguir para adelante, ¿no es cierto? Ahora estamos entrando, estamos haciendo, no sé si viste, de la comuna para el otro lado, una construcción ahí, que esa va a ser la sala velatoria, porque donde está actualmente, está la sala velatoria enfrente, que es sala velatoria y salón de uso múltiple, y detrás está la sala de primeros auxilios. La sala de primeros auxilios está quedando chica, entonces era necesario de hacer algo. Entonces hicimos la sala velatoria por un lado, y todo lo que se usa para sala velatoria o salón de uso múltiple, va a ser utilizado para la sala de primeros auxilios. Para que el vecino tenga también eso... Más comodidad y más comodidad cuando vaya para atenderse y todo eso. En salud estamos bastante bien, no tenemos médicos permanentes, pero tenemos tres médicos, cuatro que vienen en la semana, más una psicóloga, un dentista, y bueno, todo el tema de vacunación lo tenemos todos. Así que antes las mamás, qué sé yo, tenían que viajar 20 kilómetros, ir a Cerrano Jovito y llegaban allá, y a lo mejor no se habían terminado las vacunas, no había, acá es más fácil, tienen todo a mano. Y bueno, nos ha salido, ya en estos días nos van a dar la primera parte de la plata para el colegio secundario, el IPEN 178, para hacer una sala de producción, para que, bueno, como este es un agroambiente, los chicos se dedican a hacer por ahí escabeche, comidas así, distintas comidas, ¿no es cierto?, para vender y todas esas cosas. Y está haciendo falta, así que bueno, nos dieron una sala de producción de 7 metros por 7, bueno, así que la vamos a empezar, creo que antes del fin de año la vamos a entregar. Estaba viendo también unos tachos, digamos, de agua, ¿ahí tienen agua potable o es una pileta de natación también vimos ahí? Sí, en la plaza tenemos la pileta, es chica, es pública, sí, pero es para chicos, porque para grandes, o sea, la parte más honda debe tener un metro veinte o algo así, es para los chicos, para los chicos de edad escolar, hasta los 15 años por ahí, que bueno, la habilitamos todos los años entre un mes, más o menos, un mes y medio, es totalmente gratuita. Y bueno, allá donde están los tachos es una planta potabilizadora, potabilizadora tenemos, que es por osmos, sí, es agua potable, por osmos inversa, y bueno, todo por cañería, se les reparte a todas las casas y la gente del campo viene y retira por canilla de donde están esos tachos. Claro, qué lindo. Yo decía... Sin costo para nadie, no se le cobre el agua a nadie. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo decía, qué lindo que está este pueblo, pero lo mejor que tiene es vivir con tranquilidad, como está revolucionado el país en estos tiempos que vivimos, vivir en un pueblo como este realmente debe haber paz, ¿no? Sí, es tranquilo por demás, ¿no es cierto? Pero sí, en estos momentos que la sociedad está toda revolucionada, bueno, es un lugar hermoso para vivir, ¿no es cierto? Claro. También tenemos la planta de gas, no sé si la viste. Sí, no la viste. Está en esta dirección acá atrás. Tenemos el gas acá en el pueblo ya y en poquitos días ya viene la empresa para hacer la red domiciliaria a 1.500 metros. Ah, bueno. O sea que vamos a cubrir prácticamente un 70% de la población, de lo que es el pueblo. Así que esperemos que todo eso ya, está la cañería, está todo listo, está aprobado, faltaba que la empresa dijera cuál iba a ser el inspector que controlara la obra. Así que, bueno, ya está designado, así que serán días nomás para que empiece la obra. Bueno, la verdad que... Es una obra muy larga porque es todo caño plástico, no tenemos vereda, no tenemos asfalto, acá es todo vereda de tierra prácticamente, así que va a ser una obra rápida. Y van a notar la calidad del servicio, ¿no? Porque se van a terminar las garrafas y todo eso, es fundamental. Sí, por supuesto, porque vos viste que te estás bañando, se te termina el gas o estás haciendo el domingo, estás haciendo la comida a las doce y se te termina el gas. Sí, ¿no? Es un gran adelanto, ¿no es cierto?, para la población. Así que, bueno, yo cuando se inauguró esto hace... Cuando dejaron la casera, cuando llegó el gas ahí, que se habilitó, decíamos que era después de los ferrocarriles la obra más importante que podía haber ocurrido en un pueblo como este, ¿no es cierto? Y en un pueblo como este llegar a tener gas es un progreso grandísimo porque en otras ciudades más grandes por ahí no lo tienen. Pero bueno, fuimos unos beneficiarios, aprovechando la Jovita y Serrano, como estamos en el medio, tuvieron que caer. Vos sabés que esto se ve a nivel nacional a través de TVO Mendoza, que es donde trabajamos nosotros en el canal, pero gracias a Dios las redes sociales hoy, vos esta noche vas a poder ver en San Joaquín tu nota, digamos. Esto en las redes sociales facilitaron mucho. Y vos sabés que te van a tener envidia muchos funcionarios del país, ¿no? Decir, mirá, este hombre las cosas que hace, la tranquilidad que hay, ¿cuánta gente quisiera vivir tranquilo? Uno dice, demasiado tranquilo, pero en estos tiempos que vivimos, vivir tranquilo yo creo que vale más que cualquier dinero, digamos. No, no, por supuesto, vos acá por ahí en la noche podés llegar y pasar el frente de una casa y tenés la bicicleta afuera, el triciclo del chico, y bueno, el otro día de la mañana está. O sea, la gente de acá no tiene... Por ahí puede ocurrir que alguien en la pasada, alguien en la pasada entró y... Pero es muy raro porque como acá nos conocemos todos, cuando viste un auto desconocido ya lo estás mirando y bueno, y la policía lo mismo, los tiene todos identificados. Ya cuando vio un auto que no lo vio nunca, ya lo está buscando, lo está llamando, lo está parando. Omar, felicitaciones nuevamente por el compromiso, porque muchos dicen de que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, pero nadie se compromete. Y Omar se ha comprometido por su pueblo y las obras van a quedar para la prosperidad, digamos. Cuando se hace una obra queda para siempre y eso debe tener una satisfacción muy especial cada persona que lo hace, ¿no? No, no, por supuesto. Nosotros, mirá, ya de un recorso en el 2011, cuando salimos para armar la lista, salíamos inclusive a la gente, prometíamos y, mirá, nosotros, porque yo no conocía nada de política, yo era policía, me había retirado y bueno, y me metí en esto porque, qué sé yo, con un grupo de gente y un compromiso para decir, bueno, vamos a ver si sacamos, si podemos hacer algo para que esto se mejore, qué sé yo. Y bueno, y salimos y a la gente lo único que le prometimos fue que todo lo que más pudiéramos conseguir para San Joaquín lo íbamos a conseguir y lo íbamos a traer. O sea, que queríamos que esto progresara un poco. ¿Cómo? No sabíamos, pero, bueno, golpeando puertas y que todo eso íbamos a tratar de traer lo que más pudiéramos. Y bueno, yo creo que hemos logrado, no el 100% de lo que queríamos, pero te puedo asegurar que un 70, 75% de lo que teníamos pensado lo hemos logrado. Hay un viejo dicho que dice, para muestros falta un botón, bueno, ahí está la muestra. Exacto, exacto. Aparte que, bueno, nos tocó este último periodo que en el 2020 estuvimos parados, un año que se perdió completamente para todo, el 21 casi que fue perdido con todo, así que, bueno. Pero, bueno, de todas maneras, no estamos de conforme con la gestión, ¿no es cierto? Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en las tres gestiones y, bueno, y a toda la comunidad que me apoyó en estos otros y que, bueno, ahora nos siguió apoyando nuevamente porque al no haber otra lista, quiere decir que están conformes con nuestra gestión y con lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y, bueno, y que Daniel va a seguir tirando en el mismo sentido que lo hemos hecho nosotros, trayendo cosas para el pueblo para que esto sea un poquito más grande. Omar Suardi, intendente de este pueblo, felicitaciones y a seguir, a seguir de alguna manera colaborando de otro lugar, pero colaborando al fin. Sí, bueno, desde ya muchas gracias y, bueno, quiero agradecer a toda la gente que se hizo presente hoy en este festival de Doma, a la familia Quintero, que, bueno, ya son varios los espectáculos, los festivales que ha hecho y que, bueno, siguen teniendo las puertas abiertas para que seguir haciendo todas las veces que ellos quieran, tienen el campo a disposición de ellos. Gracias por todo y gracias a vos, Guillermo, por eso.